El proyecto Alimentos de Colonia es llevado adelante desde hace dos años por la unidad Pymes de la Intendencia de Colonia con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo, del Congreso de Intendentes y la Unión Europea. Cuando armamos el proyecto sabíamos que nos íbamos a encontrar a lo largo y a lo ancho del departamento con distintos emprendimientos que nos iban a sorprender. Lo que nunca nos imaginamos es que estas lindas sorpresas iban a venir del lado de la innovación. Se trata de cinco productos innovadores únicos en Uruguay, desarrollados en Colonia, queso con probióticos, queso untable con queso azul, miel crema, fermentados asiáticos y agua tónica artesanal. El miso es un fermentado japonés que trabajamos hace muchos años y que está en el mercado, que lo elaboramos en Colonia y es el único miso certificado acá en el Uruguay. Es un fermentado que tiene un año y medio de fermentación, que se hace con legumbres y cereales y bueno, se inocula con un hongo y mediante el tiempo y la paciencia estos microorganismos digieren la legumbre y se produce un alimento que además tiene un sabor muy especial. Tenemos agua tónica, cero calorías, fue la primera agua tónica artesanal, cero calorías en el Uruguay. Nosotros fuimos los primeros en el año 2020 y aparte tenemos otra variante del agua tónica, que es una agua tónica floral que se hace con una infusión de pétalos de rosa y flores de hibiscus. El intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira, valoró como muy positivo este proyecto que permite visibilizar una faceta importante del departamento. Esta innovación en materia de producción de alimentos es muy positiva para toda la producción del departamento. Hay gente de distintas localidades, de distintas regiones, con alimentos únicos en el país. Así que nos sentimos muy orgullosos de esto y venimos a acompañar este proyecto que ha dado tan buenos resultados. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.